Lo que yo quisiera hacer ahora es prepararlos para que ustedes piensen en este siguiente punto que quiero presentarles. Y vamos a encontrar la manera de ser más eficientes en comunicarles todo este conocimiento a través de casetas. Si ustedes ven y estudian el plan de ventas y mercadeo de Amway, para tener un buen ingreso, lo que más recomiendan es tener muchos frontales. Sin embargo, aunque eso es muy importante para la rentabilidad de su negocio, hemos aprendido por 20 años que la única manera de construir un negocio grande es aprender cómo construir en la profundidad. Hemos aprendido en más de 20 años que la manera de construir negocios grandes y sólidos y muy rentables es construyendo profundidad en sus líneas. Y este es el principio de éxito. Profundidad en su negocio nunca va a ocurrir por accidente. Tiene que ser forzada. Les voy a dar un seminario rápido en tres palabras de cómo construir profundidad en sus negocios. Ustedes lo tienen que hacer. Piense en este concepto. Ustedes no le dicen a otras personas que ellos lo hagan. Ustedes lo hacen personalmente. En otras palabras, debes aprender en este negocio que nada se hace en el principio sin que lo hagan. Otra cosa que hemos aprendido en este negocio y se la que debemos comunicar es de que nada se inicia a menos de que ustedes lo inicien. Eso quiere decir que sus distribuidores necesitan la energía de ustedes y necesitan la confianza de ustedes para ellos crecer grande. Déjenme ver si les puedo mostrar algo aquí rápidamente. Mucho que decir. El volumen y la fuerza de su negocio se va a multiplicar cien veces cuando ustedes aprendan a construir profundidad en sus negocios. Y uno de los principios más importantes para construir profundidad que ustedes deben de aprender es el principio que nosotros llamamos edificación. Voy a explicar esto rápidamente porque estoy consciente de que estamos en contra del tiempo. Pero se basa en la condición humana en la condición humana de que uno mismo no puede ser su propio promotor. La manera más sencilla de que ustedes tengan un grupito muy pequeño es que ustedes se paren al frente y les digan lo maravilloso que ustedes son. Sin embargo, el problema es que si su gente cree que ustedes no son suficientemente buenos van a decir, ¿por qué lo vamos a escuchar? Ellos necesitan saber que ustedes son excelentes, pero alguien se los tiene que decir. El principio de edificación incluye el hecho de que tenemos que apoyarnos los unos a los otros porque nosotros mismos no podemos hacerlo. Punto, ustedes van a aprender que si ustedes no desarrollan profundidad, su gente les va a dar la espalda. Y si su negocio es de muchísimos frontales, pero sin profundidad, eso significa que ustedes no han aprendido edificación. Nosotros aprendimos este principio hace varios años y lo implementamos para el beneficio de ustedes, especialmente para sus nuevos distribuidores. Vamos a ver si esto tiene sentido. Ustedes deben tener a alguien dentro de su grupo que convenza al resto de su grupo que deben de ser escuchados. Que ellos están en un buen grupo. Ustedes personalmente no se le pueden decir. Por lo tanto, ustedes necesitan a alguien que los edifique a ustedes. El problema es, ¿por qué le vamos a escuchar también a esta otra persona? Bueno, parecería más fácil de escuchar a alguien si ya es diamante. Pero, ¿y qué si su patrocinador tan solo está al 9%? Ustedes deben de conscientemente promover entre sus auspiciados la confianza de los patrocinadores de ustedes mismos a niveles más altos. Ustedes deben de convertirse en el vendedor más grande del mundo, de su patrocinador y de su línea ascendente. En la medida en que ustedes puedan convencer a su gente de que su línea de auspiciamiento es excelente, La mayor fuerza y la mayor credibilidad y confianza que ustedes van a dar a su patrocinador. Y entonces, lo más sencillo es que su patrocinador, conociendo este principio, les devuelva ese poder y esa credibilidad a ustedes ante su grupo. Déjenme darles un ejemplo. Ustedes van a hacer una presentación con prospectos. Lo más importante que esas personas que vinieron a escuchar el negocio por primera vez es que ellos deben de sentir que ellos van a ser auspiciados por alguien que realmente vale la pena y que es importante. Esto es trabajo en equipo. Entonces, yo traigo a mis invitados y los presento a Juan Córdova. Porque estoy impresionado con el desarrollo de Juan. Él parece como un modelo para las fotografías de negocios. Sí, tiene una hermosa esposa, no sabemos cómo se obtuvo a ella. Tiene una mujer lindísima que nos seguimos preguntando, cómo es que pudo conseguirse esa mujer tan linda. Él es una persona de mucho éxito de negocios en los Estados Unidos y lo mismo aquí en México. Por lo tanto, quiero a todo el mundo que lo conozca a él. ¿Qué les parece si yo presento a mis invitados con Juan? ¿Y cómo responderían ustedes si la actitud de Juan sería, claro, yo soy una persona de mucho éxito, yo tengo una casa hermosísima, aquí está mi esposa. Y ustedes van a ser muy exitosos en el negocio de Amway. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Mi prospecto desea que estuviera en el grupo de Juan. Mi prospecto va a decir, ¿cómo quisiera yo estar auspiciado por Juan? ¿Qué tal si, en vez de eso, yo presento a mi prospecto con Juan? Y antes de presentarlo con Juan, previamente a este nuevo distribuidor, yo ya le hablé del éxito que Juan tiene en el negocio. En realidad, ¿qué tal si hubiera estado brindando sobre Juan antes de que me llegara a la reunión? Tienes que conocer a esta pareja. ¿Y qué si antes de ir a esa reunión, días antes, yo le hubiese dicho a mi prospecto, tienes que venir a conocer a esta pareja, tienes que estar ahí? Entonces, ya vienen preparados para conocer a alguien importante. Porque ya los edificamos, ya los levantamos. Pero porque somos un equipo que trabaja, un grupo que trabaja en equipo. Juan no es su postura ser muy humilde, porque yo ya dije grandes cosas acerca de él. Y entonces lo que Juan va a decir es, ¿ah, estás tú asociado con Jim Dornan? Juan, ¿ya te diste cuenta lo grande que es su negocio y lo rápido que está creciendo? You should really listen to Jim and Nancy because they will really help you. They have a great business. ¿Tú realmente, dice Juan, al prospecto que Jim llevó, deberías de escuchar todo lo que dice Jim y Nancy porque son una pareja encantadora y de mucho éxito? Sí, por supuesto, no soy el crown, soy un nuevo distribuidor. Es tan solo un ejemplo. No estamos diciendo que Jim Dornan en este ejemplo es corona como lo es, sino que estamos asumiendo que es una persona que lleva un invitado a una reunión abierta en un día cualquiera. Ahora, la persona más importante que ustedes deben de edificar es su línea ascendente, su patrocinador o primer persona activa en su negocio. Asumamos que yo fui auspiciado por Ron y Dinah Stokes. Y Ron, que fue el que patrocinó a Jim en este ejemplo, es un distribuidor que está apenas al 3% y que tiene un genio horrible. Es un ejemplo nada más. Es un ejemplo nada más. Maybe Ron is a, uh, 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 he's just, he's new and I don't identify with him, but I really am impressed with Juan. Y, pues, posiblemente, supongamos que Ron Stokes es una persona nueva, todavía no conoce mucho el negocio, sin embargo fue el que me patrocinó a mí, pero ya conocí a Juan. So I tell everybody in my group about Juan and not about Ron. Entonces, yo empiezo dentro de mi organización a hablar a todo mundo acerca de Juan y me olvido de Ron. And Ron is a cross line. I mean, Juan is a cross line. Y además, Juan ni siquiera está en mi línea ascendente. Está en otra, dentro de enero 21, pero en otra línea. Who is going to be doing meetings for me, Ron or Juan? La pregunta es, ¿Quién es el que va a ir a mi casa y ayudarme a que crezca mi negocio? Mi patrocinador, que en este ejemplo es Ron, o alguien que está en otra línea. You see, if you make a hero out of the wrong people, then the ones that want to help you have no influence in your group and they cannot help you. Fíjense ustedes, lo importante que es esto. Si ustedes crean un héroe dentro de otra línea diferente de ustedes y no edifican a su propio patrocinador, ¿Quién va a querer escuchar a su patrocinador, que es el que les va a hacer las juntas, que es el que les va a enseñar y ayudar? Right. Now, but, but, if everyone in Network 21 is on the same system, and everyone is teaching the same thing, listening to the same tapes, going to the same meetings, then you get the same information no matter who helps you. So you learn it is in your best interest to find the good things in your own upline and sell your group on your upline so they want them to come help. Así es que ahora ustedes ya aprendieron que es para su beneficio personal y de su organización siempre ver a su línea ascendente y encontrar las muchas o pocas atributos buenos que haya en él o en ella y edificarlo. Now you say, well, that may be a problem. My upline is not on the system, not active. Podrían decir ustedes, bueno, eso que acabamos de escuchar es un problema para mí, porque mi patrocinador no está dentro del sistema Network 21, no está activo. Ah, but in our system we don't edify people that aren't on the system. Ah, pero aquí está la diferencia. Dentro del sistema de Network 21, nosotros no edificamos gente que está fuera de nuestra organización. We also don't say anything bad about them. Nosotros tampoco decimos nada negativo acerca de ellos. What we say is my sponsors are wonderful people and I'll be forever thankful for them bringing us into this business. Si tenemos un patrocinador que no está activo o que decidió estar en nuestra organización, lo único que decimos es de que mi patrocinador me invitó a este negocio y yo siempre voy a estar agradecido a él o a ella por haberme dado esta gran oportunidad. But right now they're not in a position to help us. They have different goals. Pero en este momento las metas de ellos son diferentes y por lo tanto no están en la posición de ayudarnos. But you go up line to the first person who is working the system and following the system and that's the person that you work with. Let me give you another quick example of how edification works. We teach you to start in the business with a list and maybe a home meeting where you invite people. Nosotros les enseñamos desde el principio que para iniciar su negocio ustedes escriban una lista de prospectos y que hagamos una reunión en su casa. Los mexicanos son muy sociables y son excelentes anfitriones. Así es que, ¿quién podría ser las personas más importantes que vayan a su casa a su primera reunión? Mucha gente nueva en el negocio de Amway tratan a sus invitados de una manera muy especial. O podríamos decir, edifican a sus invitados, a sus prospectos cuando llegan a una reunión en la casa. Big mistake. That's not what will build you a big business. Eso no va a conducir a construir un gran negocio. The most important person in your home that night are not your guests. La persona más importante en su casa esa noche no son sus invitados que vienen a escuchar el plan por primera vez. Prospectos and guests are replaceable. Los prospectos y los invitados los podemos reponer. The most important person in that room is the presenter, your up line. La persona más importante en esa casa esa noche es la persona que va a presentar el plan. El patrocinador de ustedes. That's your link to your future, to your dreams. Ese es el eslabón que los va a mantener unidos y prendidos y que va a hacer realidad sus sueños. That's your partner in the business. Ese es su socio en este negocio. If you don't make them seem special, no one will want to listen to them. Si ustedes no lo presentan a él o ella como una persona importante, nadie se va a interesar en escucharlo. The more power you give to them in the system, the better they can help you build big and fast. El mayor poder que ustedes le pasen y transfieran a él, la mejor ayuda que ustedes van a recibir. Example. Here's all your prospects in the house. Vamos a poner este ejemplo. Aquí están sentados todos sus invitados en la casa. Your sponsor arrives. Llega a su patrocinador a la casa. He's maybe a 12 percenter doing the plan with the board. Digamos que es una persona que está tan solo al 12% y llega a hacer una presentación en el pizarrón. You've told your friends that a successful person is going to come over and share an idea with them. Tú les dijiste que esa noche ibas a tener en tu casa una persona de mucho éxito que iba a compartir un negocio con ellos. They trust you, but they don't know this person. Ellos tienen confianza en ti porque te conocen, pero no conocen a tu patrocinador. Let's suppose the upline comes to your house and they knock on the door. Vamos a asumir que llega a tu patrocinador, el que va a presentar el plan. And here they come in with a box of products under one hand, a whiteboard under the other. Y timbran la puerta, abren la puerta y se encuentran con una persona que está cargando una caja de producto, un maletín, un pizarrón en la espalda. If you're a prospect, are you impressed so far? Si ustedes fuesen uno de los invitados de los prospectos a ver una gran oportunidad, estarían impresionados con ese fulano que va entrando de esa manera? Y entonces el anfitrión va y les sirve café o refresco a todos sus invitados. Y le dice a su patrocinador, a esta persona tan importante, oye, si gustas café, sírvete, está en la cocina. Estás en tu casa. Por supuesto, esa es una actitud errónea, porque ustedes van a decir, si ustedes no entienden el proceso de edificación, van a decir, el que vino es mi patrocinador, él está ganando negocio por mi negocio, entonces que lo gane sirviéndose café él solo. Muy mala idea. Pésima manera de pensar. You introduce your upline to their prospect. Bueno, sigamos. Entonces ustedes presentan a su patrocinador con todos sus invitados. Y entonces le dicen al patrocinador de ustedes, al que va a presentar el plan, Juan, ven, quiero que conozcas al cirujano, el doctor García. Doctor García is a very successful person. El doctor García es un médico muy exitoso. Él conoce mucha gente por todos lados, tiene muchos contactos, realmente es una persona muy importante. Y me siento muy afortunado que el doctor García se haya dado tiempo para venir a visitarnos esta noche. Y yo estoy seguro que él va a ser muy exitoso en este negocio de Amway. Doctor García, this is Juan. Y entonces le dicen, doctor García, le presento a Juan. Now, Juan goes over, sets up his own whiteboard. Juan, el que va a presentar el plan, va y monta su pizarrón y saca los marcadores. Y entonces le dicen a su gente, aquí está Juan, les va a enseñar cómo ganar mucho dinero. Entonces, Juan, que ya conoce el sistema, sabe que tiene que decir algo acerca de sí mismo, de su persona, para crear algo de confianza con estas gentes desconocidas. ¿Ven ustedes el problema que creamos al presentar a su patrocinador de esa manera? Let me give you a little different scenario. Your guests are in the living room waiting. You go up to one of your most, maybe your better prospects. And you say, in a few minutes, you know, I don't know, Gerardo, would you mind going out and putting this chair in my driveway, because I want to save a spot for Juan when he gets here. Y entonces le dicen a uno de sus prospectos más, más importantes, se llama Gerardo. Gerardo, hazme un favor, llévate una silla y ponla en la calle para bloquear un lugar de estacionamiento, porque no tarda en llegar mi patrocinador, el que va a presentar el plan. Pero por favor, te voy a pedir que estés muy atento a la puerta y a la ventana, porque cuando escuches que llegue un carro, quisiera yo estar ahí afuera para darle la bienvenida a mi casa. Entonces, la gente ve que le reservaron un lugar especial para Juan, el que va a presentar el plan. Ellos vieron que asignaron o pidieron ayuda a alguien de los prospectos a que fuera al carro y sacaran el pizarrón y los productos y el kit y la demás cosas que va a traer Juan. Y entonces, entran a la casa, entra Juan a la casa. Y ahí se encuentra el Dr. García, de nuestro ejemplo anterior. Y entonces, vamos con el Dr. García. Dr. García, quiero que conozca a Juan, una persona de mucho éxito en el negocio. Juan is a very successful businessman, Juan is a very good friend of mine, and Juan is going to explain the details of our business tonight, and he really knows what he's doing. Y le decimos al Dr. García, Juan es una persona de mucho éxito en el negocio, es una persona que tiene mucho éxito en otros negocios, vino esta noche a explicarnos con más detalles cómo funciona este negocio. Y entonces, Juan, I would like to introduce you to José García. Y entonces, le decimos a Juan, Juan, quisiera que conozcas al Sr. José García. He happens to be a doctor. Él es médico. Le decimos a Juan, Juan, ¿te puedo servir un café, un refresco? ¿Cómo lo tomas? Con leche, con azúcar. Dr. García, ¿tenemos café en la cocina si gusta servirse? Dr. García, ¿sería tan amable de ayudarme en poner el pizarrón aquí al frente para que Juan nos dé la plática? Y entonces, justo antes de que Juan se habla, usted se levanta y dice, quiero introducirte a un amigo muy especial de mí. Y antes de que Juan pase al frente y inicie su presentación, ustedes, como anfitriones, se ponen al frente y les dicen a sus invitados, quiero presentarles a una persona muy, muy apreciada, querida por mí. Yo tengo mucha confianza en Juan, me ha ayudado a construir este negocio. Él definitivamente sabe lo que está haciendo. Y más importante, él está conectado y trabajando con las personas de más éxito alrededor del mundo. Yo quiero que, por favor, escuchen con mucha atención lo que él nos va a decir. Porque yo sé que él podría estar en muchas partes, pero decidió estar aquí esta noche. Y quisiera presentarles a ustedes a mi amigo Juan. Y Juan can be very humble, he doesn't have to talk about himself. Entonces, cuando Juan pasa a presentar el plan, él puede ser realmente humilde, como debemos de ser todos. No tiene que hablar de él y de él y de él. Juan can also immediately say, Listen, I want everyone here to know that I would have driven four hours or more just to be with Gerardo and Gloria. Y entonces lo que Juan, como el que va a presentar el plan, lo que debe de decir es, yo quisiera que ustedes sepan que yo estoy dispuesto a manejar cuatro o seis horas a donde sea, con tal de estar con Gerardo y con Gloria, que me invitaron a estar aquí con ustedes esta noche. Y ahora tenemos a esta persona al frente, a quien le reservamos su lugar de estacionamiento, a quien lo presentamos de esa manera, a quien le ofrecimos un café o un refresco, a quien lo presentamos al frente. No solamente nuestros invitados están interesados en escuchar lo que él tiene que decir, sino lo más importante es que lo primero que sale de su boca es decir que tiene confianza en la persona que los está invitando a todos ustedes y que sabe que esa persona va a tener éxito. Ustedes le dan a su patrocinador ese poder a través de la edificación hacia él. Más importante, cuando el grupo de ese que estaba ahí, que algunos de ellos se van a inscribir, vean cómo ustedes trataron a su patrocinador, imagínense cómo ellos los van a tratar a ustedes. ¿Ustedes prefieren tener el truco de uno, para que los cientos puedan cuidar de ti, o ¿ustedes prefieren tener el truco de uno, para que los cientos puedan cuidar de los cientos? ¿Ustedes prefieren tener el tiempo y aprender cómo atender a una persona para desarrollar el hábito a que cien los traten así a ustedes, o prefieren estar atendiendo a cien de sus invitados, para estar dándole servicios a ellos? Más importante, si ustedes fuesen uno de nuestros prospectos en este salón, y ustedes ven que llega una persona aquí y que es el que va a presentar el plan y llega cargado de cajas y cosas y demás, en vez de traerlo aquí, con un estacionamiento reservado para él, acompañado de otra persona que le trae todas las cosas, ¿cuál persona ustedes prefieren ser? ¿El que carga todas las cosas, o el que es atendido? Now think of the person who's the presenter, let's say the new 12-percenter, let's think of that person, think of the new 12-percenter. Piensen de una persona nueva al 12%. He's just finished his or her first home meeting, and all of this has been done for them. Acaba de terminar su presentación, y hicieron todo esto para ustedes. ¿Esa persona que acaba de hacer esa presentación para ustedes, le quedaron ganas de regresar a su casa, o prefiere mejor irse a la casa de otro? ¿Cuántas veces en tu vida has ever had someone save a parking place for you, and get you coffee and make you the guest of honor wherever you go? ¿Cuántas veces les ha sucedido a ustedes, que cuando van a hacer una presentación, les tienen un lugar reservado, los acompañan a entrar y les cargan las cosas? ¿Ustedes quieren que su patrocinador venga a su casa a ayudarles a construir el negocio? Háganlo sentir como lo es. Si ustedes tienen dos frontales, y les enseñaron a tratarlos a ustedes con edificación, y el resto no los trata así, y ustedes tienen tiempo limitado, como todos los tenemos, para dedicarles tiempo a esas líneas. ¿Con qué grupos van a trabajar ustedes? Esto es algo de suma importancia y de mucho valor, y hay que aprenderlo. Ustedes deben de crear el mundo en donde van a querer vivir. Ustedes también deben de entender que la percepción lo es todo. Un ejemplo. Este fin de semana involucra muchísimo trabajo. Es bien importante que cuando una persona viene a un evento como este, o un rally, o cualquier evento de enero 21, si cualquiera de estas personas que Jim mencionó, están ahí temprano, ayudan a cargar las cajas, están haciendo el trabajo, ¿Ustedes creen que su grupo va a querer trabajar bien fuerte para entonces tener que andar cargando cajas y tener que andar haciendo todo este trabajo? Es lo que percibimos, es la imagen que nos llega. Ustedes le acaban de decir a sus gentes lo grandioso que son Luis Miguel y María Teresa y el estilo de vida que ellos están construyendo. ¿Ustedes quieren que ellos vayan y conozcan a sus gentes y que los edifiquen a ustedes? ¿O ustedes prefieren que ellos se encarguen de cargar cajas y de andar checando en el sistema de sonido? Ustedes, miembros del club de líderes, ustedes del 9, 12, 15 por ciento, Ustedes deben de exigir, exigir que sus líderes no carguen ningún papel. Ellos quieren hacer esas cosas porque ellos quieren tener la certeza de que todo salga bien. Si ustedes no se los quitan a ellos de sus manos, ellos van a tener que seguir haciéndolo porque la función sigue, tiene que salir el programa adelante. Pero la desgracia es de que ustedes van a tener un negocio muy chiquito porque no han creado ese sueño, esa imagen de liderazgo y de estilo de vida en sus líderes. La gente puede ganar dinero de muchas y muchas formas, pero no pueden ganarse el respeto en ningún otro lado como se lo ganan en Amway. Con esto, empezar a ver muchas, muchas, muchas de los resultados de las cosas que estamos enseñando. Si ustedes entienden de que a medida que ustedes construyen sus líneas frontales para calificar a nivel de club de líderes, simplemente lo que les están enseñando a ellos es un modelo de que los edifiquen a ustedes para que ellos aprendan a hacer exactamente lo mismo para que construyan profundidad. Y a medida que ellos aprenden este sistema y lo hacen y lo practican, eso les va a dar tiempo a ustedes para poderlos seguir ayudando en desarrollar más y más profundidad. Y si todos en esta línea estamos hablando del patrocinador, y esta persona en el nivel 3 o 4 tiene su primera reunión, y la persona a un nivel más alto le llama un par de días antes de la reunión, y dice, ¡Wow! I just heard you're having Jose come and do your meeting for you. Y entonces le dicen, ¡Oye, me acabo de enterar que viene Jose a hacer una reunión para ti! Vale más que ustedes le dejen una muy buena impresión a Jose, porque Jose, que es el patrocinador o la cabeza de esa línea, es una persona muy ocupada y se tomó el tiempo para ir a tu casa a hacer una presentación. ¿Cómo nos vamos a esmerar en aprender cómo invitar, porque no queremos desaprovechar la oportunidad? Let's make sure you're inviting the very best people you know, because you'll only get a couple of opportunities for Jose to do that meeting, and he sponsors everybody gets near. Vale más que ustedes se esmeren en la manera como invitan, y que inviten a sus mejores prospectos cuando viene Jose, y ustedes van a tener que presentar a Jose, al que les va a dar la plática. Entonces vale más que tomen un lápiz y papel y practiquen cómo lo van a presentar a él. And don't forget to save him a parking place and pick up his whiteboard. Y no se olviden de darle un trato preferencial, de guardarle, reservarle un lugar en el estacionamiento, y de tener gente que le ayude a cargar, que no le ayude, que carguen lo que él trae. Deja que la persona del nivel medio le enseñe a su gente de más abajo cómo tratar al patrocinador. Y ahí es donde viene la fuerza de trabajo en equipo. ¿Pueden imaginarse ustedes cuántas y cuántas más gente van a atraer aquellas personas? Y ahora ustedes pueden decir a todos en este grupo que traer a alguien a este mes y que pueden obtener el plan hecho por la línea. Y entonces ahora ustedes le pueden decir a muchas otras personas que están dentro de la organización en línea ascendente, que ellos también pueden traer sus invitados, porque la persona de más alto nivel viene a su casa a dar una plática. Y va a ser una junta grande y muy exitosa al momento en que su nuevo distribuidor está iniciando su primera reunión. Y después de esa reunión, la cabeza de todo este grupo le dice al nuevo auspiciado, Yo creo que tú puedes pertenecer al grupo de líderes, club de líderes. Y antes de retirarse, fijan otra cita para verse ahora con los prospectos del nuevo y recién auspiciado. Y ahora cuando este que estaba recién auspiciado ya llegó al 9% y al club de líderes, ¿Crees que tal vez esta persona puede hacer 12% y este uno 15% y este uno 18% por solo añadir un poco de volumen? Muy fácilmente va a ser que suceda que a medida que vamos subiendo en la línea nos encontremos con gente que está al 12% y al siguiente nivel al 15% o al 18%. ¿Y así crear múltiples líneas? ¿Ven ustedes cómo esta es la base, el club de líderes, para desarrollar múltiples líneas a nivel de distribuidor directo? Ustedes desarrollan una línea con 10 distribuidores de profundidad con este sistema y les enseñan cómo duplicar exactamente lo mismo en otras líneas frontales de ellos y con esa influencia que ustedes tienen construyen múltiples líneas de gente que participa en el club de líderes. Y bien pronto van a empezar a salir lunas que van a estar calificando como nuevos productores plata al 21%. Y entre más trabajes en profundidad, más volumen dentro de tu organización. Hay tanto, tanto que tenemos que enseñarles. Y a través del sistema de edificación, a través de cassettes, a través de seminarios, lo vamos a ir aprendiendo. El secreto de este negocio. Profundidad en sus líneas. Edificación y trabajo en equipo. Ahora, estoy muy fuera de tiempo, pero déjame cerrar con este principio y no lo desarrollaré. En este punto ya nos encontramos totalmente fuera de tiempo, pero quiero cerrar nada más con este principio. Por cierto, no hemos hecho un estudio profundo de este sistema. El último principio que les acabo de presentar, tan solo hemos rascado la superficie. El último principio que quiero mencionar esta tarde es el poder y la fuerza de tener una meta. Una vez que tú has tenido confianza en el sistema y en los números. Una vez que tú ya estás participando en el programa de los cassettes, que estás siguiendo el sistema de edificación. Y que tienes confianza en que esto va a generar números. Y ahora ya sabemos cómo desarrollar nuevos líderes y cómo crear profundidad. Y aún así necesitas una meta. Una meta la definimos como algo bien definido con fecha. Esto es algo que les va a traer energía. Tú no puedes simplemente seguir auspiciando y vendiendo, auspiciando y vendiendo, y esperar que un día llegues al 21%. Pero si tú auspicias, vendes, enseñas y te duplicas. Pero tú también tienes que agregar una decisión. Y esa decisión es, yo soy el productor plata. Ok. Nancy y yo construimos nuestro negocio lentamente antes de que aprendamos esto y muy rápido después de que aprendamos. Nancy y yo construimos nuestro negocio de una manera muy lenta antes de que pusiéramos en práctica este principio. Pero nuestro crecimiento fue casi vertical cuando lo aplicamos. Realmente no tenemos tiempo para entrar en más detalles en este momento. Pero cuando nosotros decidimos que íbamos a llegar a Perla, teníamos tan solo dos líneas directas. La tercera línea estaba al 12%. Y decidimos que seis semanas más tarde íbamos a ser Perlas. Porque iba a haber un evento o una función y queríamos ser reconocidos y pasar al frente. We visualizamos cuál es el significado para nuestro grupo de que pasemos al frente y seamos reconocidos. We'd been in the business many years and had never developed a direct distributor in less than a year. Ya habíamos estado muchos años en el negocio y nunca habíamos desarrollado un nuevo instructor directo en menos de doce meses. We needed one of our groups who was at 12% to go to silver producer in six weeks. Necesitábamos que ese grupo del 12% subiera al nivel del 21% en tan solo seis semanas. Y no era únicamente volumen, crear volumen en esa línea, sino el requisito era tener 15 nuevos distribuidores para esa fecha. Porque sabíamos que si no agregábamos suficiente gente, no se iba a mantener el volumen ahí. Pero con la meta que teníamos, lo hicimos que funcionara y funcionó tan bien que ellos dos años más tarde ya estaban calificando como distribuidores directos diamante. En todas nuestras metas que fijamos, lo hacemos fijando la fecha antes de fijarnos si tenemos o no la gente para lograrlo. Porque hemos aprendido que si ese sueño y ese deseo es lo suficientemente grande, no importan las circunstancias que nos rodeen. No hay caminos cortos en este negocio. Necesitan gente en su grupo para que su grupo se mantenga. Esas personas deben estar asistiendo a las reuniones, escuchando casetas, o bien no se va a mantener el crecimiento de su grupo. Pero esa meta que ustedes exigen va a causar que la gente se acerque a ustedes.